Damas y caballeros, así que un todo lo que escuchar, Gunter hoy va a hablar de Damien Priest y de todo lo que va a pasar en su gran combate que van a tener ellos seguramente en Survivor Series Series sobreviviente, Gunter tiene palabras para Damien Priest hoy en Monday Night Raw y esto se va a poner muy picante esto se va a poner muy interesante, Gunter no tiene pelos en la lengua, Damien Priest no tiene pelos en la lengua ambos se van a decir de todo y esto va a crear, esto va a llegar a un caos, conociendo a Triple H y conociendo a todo el mundo de Monday Night Raw, bueno señores Damien Priest le va a intentar faltar el respeto a Gunter como Gunter perdió contra Cody Rose en Crown Jewel y Kaiser va a salir para defender a su jefe a su compañero Gunter, bueno Damien Priest y Kaiser se van a ir a los puños y Gunter va a lograr escaparse para que Gunter no lo ataque, bueno Gunter se va a escapar para que Damien Priest no lo ataque señores, como tú sabes están armando esta historia entre Gunter vs Damien Priest, Priest se ganó su oportunidad el pasado lunes en Monday Night Raw en la fatal de cuatro esquinas y Damien Priest oficialmente es el number one contender por el campeonato mundial pesado de Gunter y esta historia yo diría que Damien Priest va a ser un, esto es como de transición Damien Priest va a ser un retador de transición, yo no veo a Gunter perdiendo en verdad hasta a WrestleMania porque Gunter, lo que es Gunter y Cody Rose ambos no merecen perder, creo que ambos tienen esa aura creo que Cody ha hecho un buen trabajo también, Cody Rose ha hecho un gran trabajo también como campeón, mucha gente lo ha criticado, eso es normal, eso es normal, eso es normal cuando tú eres campeón la gente te va a criticar pero yo sé que muchos fanáticos aman a Gunter el mismo Undertaker lo dijo en su podcast que Gunter tiene una aura, cuando Gunter agarra un micrófono y habla te convence de lo que te está diciendo y tú te sientes como que wow, este tipo sabe como hablar sabe como expresarse de la manera que te convence de lo que dice y tú dices oh wow increíblemente creo que aquí hay algo, Gunter es un gran, gran talento y lo curioso de Gunter señores que a Gunter le tomó mucho tiempo llegar a la WWE Gunter ya está casi en sus 40 años y Gunter le tomó mucho tiempo para llegar a lo que viene siendo a la WWE lo bueno es que tenemos a Gunter ya con nosotros en la WWE, es un campeón Triple H ama a Gunter Triple H le encanta a Gunter y creo que ahora mismo se pone muy interesante señores Gunter vs Priest señores por el campeonato mundial pesado de seguro Triple H va a guardar este combate para Survivor Series ser sobreviviente diría yo desde Canadá noviembre 30 supongo yo porque sería buena la idea tener a Priest contra Gunter en un pay-per-view y darle tiempo darle par de semanas a que esta historia crezca se desarrolle evolucione son dos buenos luchadores Damien Priest ha crecido ha evolucionado bastante bien en los últimos meses en los últimos años Damien Priest ha suplido tomar este puesto como campeón hay campeón y campeón y Priest quiere seguir manteniendo el nivel sabe importante para Priest mantener el nivel de tal manera también para Gunter damas y caballeros escucho bien señores de esta historia Gunter vs Priest quien debería de ganar estas de acuerdo de que la gane Gunter como yo estoy diciendo que gane Gunter o quieres que gane Damien Priest no olvides señores de comentar activar tu like mi nombre es Eyo Latino estamos aquí señores hablando de lucha libre por ser hablando de Monday Night Raw vamos a estar en vivo en directo señores esta noche a las 10 de la noche prende tu like activa la campana y suscríbete Priest Gunter 1 on 1 por el campeonato mundial pasado yes sir estamos regalando playera de CM Punk para participar además tienes que dejar tu like comentar y suscribirte el sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde 31 de agosto a las 3 de la tarde hacemos el sorteo tienes que dejar tu like comentar participa estamos regalando playera de CM Punk y también tenemos playera de la mami Rhea Ripley cual tu quieres deja tu like activa la campana mami is back ahí esta playera de Rhea Ripley y tenemos playera de CM Punk cual tu quieres deja tu like activa la campana participa ahora mismo es gratis enviamos a todos los países Latinoamérica España Ripley Comicana el Caribe y 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